No basta con soñarte, no basta con pensarte Te quiero buscar hasta encontrarte, para que así puedas guiarme Pero aunque no pueda verte, me sigo aferrando bien fuerte Mi mente sigue de pie, mis ojos aún ven claramente Fácil no es, fácil no es El tiempo pase yo, encuentro el amor Me da cariño y no voy a abandonarla Pero mi amor, no basta para evitar que parezca En dos mi corazón Inuble mi razonamiento Al desaparecer su afecto Sin embargo a pesar de perderte Mi mente sigue de pie, mis ojos aún ven claramente Fácil no es, fácil no es No 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 Gracias por ver el video.